Muy buenas a todos, aquí te ha gustado el Aluminum y más, y hoy toca película del año 2010 Recomendación de Rotten y Síncope, y sigo, yo estoy sin barba y sin vivo, te me he tenido que afeitar por cojones Porque anoche ya es que hacía una calor tremenda, y desde lo ya dije, oye, yo me tengo que afeitar y esto ya se me está haciendo imposible Pero bueno, yo sé que más duro me va a ver bastante raro Pero bueno, empezamos Como ya he dicho, película del año 2010, recomendación de Rotten y Síncope, como siempre, canal en la descripción Victim, una película donde se nos contará como un chico, un chico, ¿vale? Acaba secuestrado y acaba sometido a torturas y a movidas bastante jodidas No es una película que vaya a saber cosas súper extremas de la hostia, pero es que la verdad que tiene unas cosillas que dices Hostia, ¿qué cojones ha pasado aquí? Entonces, lo primero, como película como tal está bien, ¿vale? Tiene una buena trama y la verdad es que la forma en cómo empieza con esa grabación en la que vemos a un hombre con una voz distorsionada En la que literalmente se carga a una chica, pues es como que dices, bueno, vale, es una buena forma de empezar una película Pero el problema es que a medida que va avanzando y demás, te vas dando cuenta de que la interpretación de los actores Y diferentes cosas que van sucediendo sobre la trama no terminan de funcionar del todo, hay que decirlo Es una película que está bien, ¿vale? Está bastante bien, pero en lo personal no me ha parecido de las mejores películas Es más, podría decir que es una de las más flojas que he visto hasta ahora de la lista, la verdad Es una de estas películas que dices, está bien, pero es de estas películas que lo mismo ves una vez y ya literalmente no volvería a ver Sí que la verdad que, oye, cuando ya ves un poco lo que va a pasar y demás ya es como que dices, pues vale, ya está O sea, ya literalmente no me ha dado la sensación ni de sorpresa ni tampoco he tenido esa sensación de decir Bueno, pues la película está bien, ¿vale? Es entretenida, pero en ningún momento me ha encontrado algo o me ha transmitido nada No sé qué es lo que intentaban transmitirme con esta película, me ha dejado una sensación bastante fría en ese sentido Aún así, sí que la verdad que la trama, pues para lo que es, funciona, la verdad, funciona bastante bien Y en lo personal, aunque la actuación de los actores, pues no es de lo mejor, hay que decirlo Pues sí que la verdad que es una película que está bien, ¿vale? Está bien Es una película que me costó bastante encontrar, hay que decirlo, es de las películas Y lo puedo decir claramente que más difícil me ha sido para poder encontrarla Literalmente estuve como para pillarla y decirlo, tuve hasta que pedir ayuda porque es que no había manera de encontrar esta película Al final, pues por suerte la pude encontrar en castellano, ¿vale? Me da igual, la verdad es que no había ni manera de encontrar su titular, o sea, fijaos como os lo digo Al final me la pasó en un subtitular, pero al final le dije, oye, mira, me la veo en castellano No pasa nada La película está bien, la película está bien, tampoco ofrece nada nuevo Ni tampoco vais a ver algo así súper impresionante de la hostia Pero está bien, ¿vale? Es una película, pues oye, si la típica película que es lo mismo Estás en una tarde y tal, que no sabes qué ver y tal, pues es una opción bastante buena De momento, ya lo he dicho, es de las películas más flojas que he visto Pero por mi parte, mi valoración para esta película va a ser de un 6,8 Ya veis que es una valoración bastante más baja de lo que le suele dar a las películas que suelen recomendar estos dos, hay que decirlo Pero es eso, es una película interesante, no es mala, ojo, no es una mala película Pero sí que la verdad que tiene cosas muy mejorables, hay que decirlo Y que personalmente, esta película es que lo mismo coges y dices, pues venga, vale, la voy a ver Y una vez que la acabas es como que dices, pues venga, ya la he visto, ya es una película que no volvería a ver, hay que decirlo Entonces, por suerte tampoco la película es demasiado larga, hay que decirlo, de unos 115 minutos No sé, la verdad, se estaba comentando que había una versión, no sé si es que hay alguna versión de 130 minutos No lo sé, la verdad, yo la que he visto son unos 100, 114, 115 minutos Y ya está, y personalmente la película es lo que es No sé en esta versión de 130 si, porque no sé, yo por lo menos no la he encontrado, hay que decirlo, no he podido encontrarla Yo encontré esta, que es de 115 minutos, y ya está, no he llegado a ver esa versión de 130 minutos No sé si es que al final se confundieron en la duración, o no sé qué cojones ha pasado Ya os lo digo, es una película bastante complicada de encontrar, eso sí que es una cosa que tengo que dejar clara Pero oye, si la encontré y yo os animáis a verla, pues oye, déjamelo en comentarios a ver qué os pareció Y nada más que decir, la siguiente no sé si será... Es que tengo una, tengo una ya preparada del señor Matt Mickelsen, ¿vale? El más conocido como, como yo, como, a mí me gusta llamarlo el tío de la guerra Que apareció en Death Stranding, un grandísimo, un grandísimo personaje, el señor Cliff La verdad, un grandísimo, como personaje fue la hostia, hay que decirlo Entonces eso, veremos a ver, o directamente os traeré otra recomendación de Rotten Tanto una como la otra son recomendaciones de Rotten, hay que decirlo, o sea que la cosa promete, hay que decirlo No tengo mucho más que decir, gente, déjame que pienses en los comentarios sobre esta película Y nos vemos a la siguiente